13 años y es hijo de Abel Martínez. Tal y como ya dice, señores, ella está explicando que teniendo ella 17 años, 16 para 17 años, Abel Martínez se aprovechó de ella. Sí, ese mismo. Abel Martínez, el que fue candidato a presidencia por el Partido de la Generación Dominicana y que también fue en algún momento diputado varias veces, incluyendo presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Vamos a escuchar lo que ella dice porque de verdad que esperar 13 años para hacerle saber al país y al mundo que ella tiene un hijo de Abel Martínez es algo que tiene a mucha gente confundida y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué vino ahora? Nadie la puede juzgar. Vamos a ver y escuchar todo lo que ella dice. Vamos allá. 13 años y es hijo de Abel Martínez. Cuando yo tenía 16 años, me puse a trabajar porque mi mamá es incapacitada, algunos que me conocen, y entonces yo así arreglaba uñas, estaba participando en un programa de televisión en el Canal 3 y ahí conocí al señor Abel Martínez Durán, que era diputado por el PLD. Me puse a trabajar en su campaña para diputado. Yo cuando eso tenía 16, iba para 17 años, este señor se aprovechó de mí, de mi inocencia, y ya ustedes saben qué pasó. Y yo sé que muchas jóvenes pasaron lo mismo que yo. Yo tengo un hijo que tiene 13 años y es hijo de Abel Martínez Durán. Señora, lo primero que usted tiene que saber es que Abel Martínez es uno de los políticos del haber político de la República Dominicana y diría que de América Latina, como dicen en el ardor popular dominicano, uno más gustaninis que es un gustanini, como decimos nosotros los dominicanos, una persona que tiene alto nivel de gusto, entre este caso es un hombre, las mujeres. Real. La campaña de Abel Martínez siempre la vimos apoyada por muchas jovencitas, las abejitas de Abel Martínez. En algún momento yo llegué a pertenecer a ese equipo también, no de las abejitas ni nada de eso, porque las abejitas solamente eran mujeres y todas las mujeres que estaban en esos grupos eran mujeres hermosísimas todas. Era como seleccionada. Como de un grupo determinado de mujeres había que seleccionar ese grupo. Y ahí estaban ellas siempre. Frente a las actividades que Abel le hacía, tumbillaba a esas mujeres despampalantes, chachas jóvenes todas, hermosas, algunas de ellas universitarias, otras simplemente estaban terminando el bachillerato, lo que fuera, y así por el estilo. Así hizo un engranaje político hasta el punto que vendió su carrera política en base a esa belleza de juventud y de ilustres jóvenes también preparados, que también no hay que decir solamente mujeres. En ese grupo habían hombres también preparados, clase media y clase alta también, que representaban la candidatura de Abel Martínez. Pero la pregunta que mucha gente se está haciendo es ¿por qué esperar justamente 13 años después que su hijo tiene 13 años para ella contarle al país y al mundo de que supuesta y alegadamente, oigan bien, supuesta y alegadamente, Abel había, se había aprovechado de ella, siendo ella una adolescente, una señorita, y dijo como que, lo que ella está explicando, como que la forzó a estar con él. En ese force, lo que ella explica, nació una cría que hoy tiene 13 años. Yo les voy a decir una cosa, los genes de la gente de los Martínez, Mayovan X es amigo mío, mi amable Martínez me conocía también, otro de sus hermanos también lo conozco. Los genes de esa gente son tan fuertes que cuando ellos pintan un hijo, salen idénticos a ellos. Y esta mujer hacía un video público. ¿Por qué no vas a la fiscalía? ¿Por qué no presentas un documento? Tal vez se lo ha hecho y ha sido una figura emblemática de tanto nivel y tan reconocida que tal vez no le hicieron caso. Lo que puede pasar en este caso. O tal vez, él, para mantener eso en silencio, pudo haber estado metiendo la mano porque eso pasa muchísimas veces con personas de altos niveles. Estamos dando opiniones. No estoy diciendo que fue así, ni mucho menos, porque aquí tampoco no estamos para degradar la figura de ninguna persona política. Ojalá y sea el presidente, no, pero hay que ponerle atención a lo que esta mujer dijo. Y yo sé claramente que Abel en su momento llegó a ser, ya ustedes saben, el rodillo en sus ciertos momentos. Tipo joven con figura emblemática, buen mozo, con dinero en los bolsillos y con un posicionamiento político ascendente en aquellos momentos. Tanto así que vienen a Peró como presidente de la República. Tal vez no es su mejor momento político del partido de él, pero sí de él. mucha gente decía que si él aspiraba a la alcaldía nuevamente en Santiago de los Caballeros se repetía. Eso es lo que ha dicho mucha gente. Y de hecho, el trabajo de Abel Martínez se ha sentido en Santiago. Eso me trabajó, eso me transformó a Santiago y merece todo el aplauso del mundo en esto. Ahora, en cuanto a esto, ¿qué habrá de verdad o mentira? Eso lo tienen que determinar las autoridades porque también debería de ir a las autoridades. Ya el video anda público, ya el video anda viral por todos lados porque no estamos hablando de una figura cualquiera. Estamos hablando de que es en la actualidad el ex candidato político de una demarcación de las principales del país, como lo es el Partido de la Liberación Americana, un ex presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y un político que ha sido de mucho respeto en el país, no solamente en el país y todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando se habla de cosas como estas, esa mujer está llorando, esa mujer está destapando su corazón y hay que ponerle atención a eso, no para hacerle daño a Abel, porque tal vez la gente piensa que el objetivo de este video es hacerle daño a Abel, no, es que si pasó y él hizo un daño, tiene que pagar por ese daño, si pasó y hizo un daño, tiene que pagar por ese daño. Ahora, si esta mujer no tiene la razón, también las autoridades deben determinar qué va a pasar, porque no estamos en la de algo tan simple. Abel es una persona con una familia muy hermosa, muy bonita, muy organizada y que sabemos que en una situación como esta de sonido de este nivel, cualquier familia tiembla y puede poner en riesgo la integridad familiar. Tiene que ser una mujer muy de soporte y todo el mundo sabe que su mujer es comunicadora, pero también hay que saber que estos temas son bien complicados y pueden dañar cosas muy peligrosas. No te van a dar una cosa tan simple como tal vez usted lo está viendo, solo que usted yo lo veo de otra manera, porque aquí hay situaciones y es lo que yo digo, si de verdad ella tiene un hijo de él, tiene que venir ADN, tiene que venir una investigación y saber qué va a pasar, ahora que pase de ahí o no, que se pongan de acuerdo y que no sé, pero de que tiene que investigarse, se tiene que investigar y veremos qué pasa más adelante y ojalá y no termine haciéndole daño a su familia. Abel Martínez, porque de verdad que conformar una familia no es nada fácil y más en estos tiempos que no es igual que antes, ahora es mucho más difícil porque todo el mundo hace lo que le da su gana y coge a su manera y en este tiempo es mucho más difícil y una bonita relación familiar y una presentación en los medios como familia se puede esfumar con cosas como estas. Ojo a autoridades, póngale mano a esto, investigue que está lo más último y lo que usted decida que tenemos para informarlo. Prupa, me lo lleve. Let's go.